Este es el interior del SEAT León Cupra 2015 Magnífico coche, un auto estable, poderoso, bien hecho, sólido, con buenos terminados Aquí tenemos tablero acoginado, su pantalla ya con DVD, GPS de serie, aire acondicionado digital Aquí un par de portavasos pequeños, una consola central, asientos con muy buen agarre Esta parte blanca estoy seguro que se va a hacer sucia muy muy pronto con la gente que no cuida tanto sus autos El espacio trasero es bueno, tiene tres puertas como debe de ser con un deportivo El quemacox aquí con esa mallita que ya saben que no me gusta mucho, deja pasar más sol que lo que debería La caja es DSG de 6 velocidades y a diferencia del Golf GTI que tiene 7 Pero este coche también a diferencia del GTI, su motor es el mismo, dos litros Pero este tiene 265 caballos de fuerza contra los 220 del GTI 45 caballos de fuerza son muchos Y este auto, así como está salidito de fábrica sin hacer ningún ajuste, sin opcionales, sin nada Cuesta 415 mil pesos, lo mismo del GTI Sin embargo, yo pude poner en este auto 270 kilómetros por hora Y el coche está obviamente, ya esa velocidad tiembla tantito, pero tiene un aplomo para hacer eso Sensacional, esto se debe mucho a este control, que puedes poner aquí por ejemplo Confort, Sport o Cupra O simplemente individualizarlo y ahí buscar hacer tu ajuste específico de dirección, motor, climatizador, etc Yo por lo general en ciudad creo que en el modo confort es donde estás más cómodo Obviamente no me gastas menos gasolina, pero cuando quieres un deportivo de de veras, este es el coche Yo sí creo que es un auto superior al GTI No tiene el mismo nombre, no tiene el mismo carisma La reventa probablemente no sea tan buena en función de eso Pero, como coche, el entusiasta que quiere correr y entrar bien en curva, salir, etc Este es el auto, esta es la opción Además, son 415 mil pesos y no necesitas poner ningún accesorio más El coche ya está listo Es un carrazo, el Leon Cupra 2015